Hoy voy a mostrarles un procedimiento estético junto al doctor José Pablo Montero, médico esteticista. Hoy el procedimiento se llama lipólisis de papada. Hola, soy el doctor José Pablo Montero, soy médico estético, pero hoy les voy a presentar uno que más afecta a tanto hombres como a mujeres, como es el tema de la papada. Como podemos ver, esta paciente previamente ya se realizó una consulta, se le hizo una valoración, ya se le explicó cuántas sesiones tiene que hacer, etc. En este momento ya realizamos una antisepsia, limpiamos con alcohol, y se ha realizado la marcación para ver dónde es que vamos a realizar la inyección. Bueno, ahora vamos a proceder con la inyección de este medicamento, que son enzimas que ayudan a la destrucción de las células de grasa. Como ven, es una aguja muy pequeña, es un procedimiento muy seguro, es indoloro, y desde la primera sesión ya se da el resultado. Como ven, ya estamos terminando el procedimiento, hay poco sangrado, en realidad ya no sangra prácticamente nada, y ponemos este esparadrapo a modo de sostén, que la paciente lo va a tener durante un día, luego vuelve directamente para su siguiente sesión. Esta paciente es su segunda sesión ahora, y vas a ver el resultado. Bueno, acabamos de terminar mi segunda sesión, me encuentro muy satisfecha con el resultado, se ha notado el cambio y la disminución en mi papada. El procedimiento es mínimamente invasivo, es 100% recomendable. Bueno, este fue el procedimiento de lipólisis de papada, es uno de los muchos tratamientos que les ofrecemos acá en Mundo Salud. Los esperamos, estamos con promociones durante este mes de septiembre. Yo soy José Pablo Montero, médico estético. Gracias.